No comas tortilla poco hecha si no quieres ganarte una buena salmonelosis. Recientemente se ha dado a conocer un caso de intoxicaciones alimentarias en un conocido bar de Madrid, del barrio de Salamanca. El establecimiento en cuestión es bastante conocido, bastante famoso por sus tortillas de patatas y desgraciadamente acumula en la actualidad más de 60 casos de intoxicación. Concretamente hablamos de una salmonelosis, de una intoxicación alimentaria por salmonella a través de estas tortillas de patatas poco hechas y que por desgracia han afectado a varios niños, hay personas hospitalizadas, incluso alguno en la UCI. Esto es una prueba más, por mucho que nos duela de lo complicado, de lo problemático que resulta en ocasiones consumir alimentos poco cocinados. Sobre todo si hablamos de huevo, de un alimento que puede contener esa salmonela de forma natural. Si después no cocinamos a la temperatura suficiente, pues la tendremos bastante liada y para colmo si encima después no la refrigeramos correctamente, ya date por perdido. Así que por mucho que nos duele y por muy rica que esté una tortilla de patatas, una tortilla española, si no está cocinada adecuadamente con el huevo cuajado, es una preparación que entraña riesgo hacia la salud. Si queremos tomar la tortilla líquida como si eso fuera una piscina ahí de huevo de salmonella, que sepas que la mejor opción es utilizar huevina, huevo líquido pasteurizado. Sobre la huevina, todo el tema este de las tortillas de patatas, huevo crudo, salmonella, vamos a hablar en el podcast de hoy, quédate conmigo porque se vienen curvas. Pero antes de comenzar quisiera presentaros al sponsor de hoy. Andy, una increíble herramienta para controlar todo el APPCC y etiquetado alimentario de tu negocio en el sector Horeca. Gracias a Andy podrás deshacerte de todo el papeleo habitual de estas gestiones y cumplir así con la legislación en materia de seguridad alimentaria sin problemas. Un asistente 100% online pero que también puedes usar offline si lo prefieres. A través de su intuitivo panel de control podrás gestionar todas las alertas y los registros de tu actividad diaria sin problemas. Por ejemplo, el control de las temperaturas, la limpieza en la cocina y los típicos checklist de apertura y cierre. De verdad, es una auténtica pasada todo lo que puedes hacer con Andy. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que lo tendrás todo bajo control a través de su panel donde podrás visualizar incidencias, alertas y notificaciones, con toda la información disponible al instante. Si quieres impulsar tu negocio de hostelería, Andy es la mejor solución que vas a encontrar en el mercado para ahorrar costes y reducir al mínimo el desperdicio alimentario. Os dejo un link en la descripción donde podrás acceder a la prueba gratuita de 10 días que ofrece Andy. Échale un vistazo porque te aseguro que merece mucho la pena. Y ahora sí, vamos con el contenido de hoy. Muchas gracias, Andy, por apoyarlo con vuestro patrocinio. La tortilla de patatas es uno de los emblemas de la gastronomía española, de eso no hay ninguna duda. ¿A quién no le gusta disfrutar de un buen pincho de tortilla durante el almuerzo? Casi nadie se resiste ante este manjar de nuestra cocina. Pero, a pesar de ello, lo que muchas personas no saben es que si manipulamos y cocinamos incorrectamente una tortilla de patatas, tenemos grandes riesgos hacia nuestra salud relacionados con el tema microbiológico. Porque sí, desgraciadamente, una incorrecta manipulación del huevo puede acarrear graves consecuencias hacia la salud. Recientemente se han dado a conocer en España varios casos de intoxicación alimentaria asociados al consumo de tortilla de patatas en un conocido restaurante llamado Casa Dani, ubicado en Madrid, en el barrio de Salamanca. Como te decía, este local es bastante famoso por el tema de las tortillas de patatas. Es uno de los establecimientos fetiche predilectos para las personas que viajan por aquella zona y siempre suele ser como de los más recomendados y que mejores reseñas tienen. Desgraciadamente, hace unos días se dieron a conocer varios casos de salmonelosis, una enfermedad gastrointestinal asociada al consumo de alimentos que tienen un desarrollo de la bacteria salmonella, como el huevo, que está asociado a preparaciones como esta tortilla de patatas. Rápidamente se identificó el origen del brote y ya se ha confirmado que efectivamente ha sido por comer, por consumir tortilla de patatas en este establecimiento concreto. Todas las personas que están enfermas, hablamos de 60 casos ya de intoxicación alimentaria, varios de ellos hospitalizados, algún niño también y alguna persona en la UCI, o sea que es cosa para tomárselo bastante en serio. Y aquí vamos a intentar analizar qué ha podido pasar durante la preparación, la manipulación de esos alimentos, porque es verdad que normalmente estas cosas no pasan, pero cuando pasan, pues desgraciadamente tienen consecuencias bastante notables, bastante notorias. Si os paráis a pensar, es un poco triste que realmente tengan que suceder casos así, para que en medios de comunicación, la población general que no está especializada en estos temas, tengamos esa conciencia de que realmente si manipulamos y preparamos alimentos mal, podemos intoxicarnos. Y no es solo cuestión de que el alimento esté en mal estado, esté caducado, huela mal, esté echado a perder, como podemos decir coloquialmente, como algunas veces se suele pensar. Es que hablamos de alimentos que de forma natural, sin que tú te des cuenta, ya tienen esos microbios patógenos. Y si tú los expones a las condiciones idóneas y propicias, pues vas a tener un desarrollo microbiano bastante importante, ¿no?, que luego se puede traducir en una intoxicación alimentaria. Así que recordad, por favor, antes de meternos en faena, que las bacterias patógenas que causan intoxicaciones alimentarias generalmente no producen ningún cambio en el alimento, ni dolor, ni de sabor, ni visual, así que están ahí y no nos damos ni cuenta. Comenzando a desentrañar un poquito cuáles son esas malas prácticas relacionadas con el huevo, principalmente dónde puede estar el problema, vamos a empezar, ¿no?, por lo más básico, es el uso de huevos frescos o de huevos crudos. Lo que pasa con el huevo es que de forma natural puede contener esa salmonella en la cáscara, generalmente, ¿no? Y cuando manipulamos de forma incorrecta, tocamos el huevo, no nos lavamos bien las manos con agua y con jabón, pues vamos a tocar utensilios, tenedores, cucharas, cualquier cosita con la que estemos preparando nuestra cena o nuestra comida, en este caso una tortilla, y todo eso pues se llama contaminación cruzada, cuando a través de nuestras manos, como vehículo transmisor, pues transportamos patógenos desde un alimento hacia los utensilios. Después todo eso va a estar presente, ¿no?, en la sartén, en esos utensilios, puede ser que una vez el alimento esté cocinado volvamos a contaminarlo a través de ese contacto directo. En definitiva es un tema bastante complicado y si no tenemos un control y no somos conscientes de que manipular huevo tiene esos riesgos, pues va a ser muy complicado que llevemos ese cuidado que a veces tenemos que tener especial, ¿no? Por supuesto, sin volvernos locos y sin que esto sea ningún drama, ni por supuesto hay que dejar de tomar huevo por estos temas, hay que saber qué es el huevo que puede contener estos patógenos y una vez que lo tengamos claro, pues actuar en consecuencia y simplemente manipularlo bien. Cuando toquemos el huevo nos lavamos las manos con agua y con jabón y después seguimos manipulándolo todo sin problemas. Ya sabéis que un truco que recomiendo yo también mucho es el truco de la servilleta, de no cascar el huevo directamente en la encimera. Coger una servilleta, la posas en la encimera, en el pollo de la cocina, como también se dice en ocasiones, cascas ahí el huevo, lo echas en la sartén, donde sea, haces una bolita, la papelera, te lavan las manos con agua y con jabón y a seguir funcionando sin problema. También puedes usar otras técnicas. Si eres muy ducho, muy hábil en la cocina, con un cuchillo le pegas un zasca ahí al huevo, lo abres, lo echas y así no tienes que contactar con ninguna superficie que luego haya que limpiar, ni gastar servilletas ni rollos raros. Echas el cuchillo a lavar, al fregadero y tan pancho. Si os interesa un poquito conocer la parte más de microbiología, profundizando un poco, salmonella es un tipo de bacteria de la cual pues hay varias especies y podemos encontrarla generalmente en el intestino, dentro de los mamíferos, ¿no? Sangre calentita, en los seres humanos puede estar, es cierto, y también en las aves, en las aves de hecho suele estar un montón, por eso cuando las aves, las gallinas expulsan el huevo por su cloaca, que es el término que recibe pues este orificio, ¿no? Lo que viene a ser el culete de la gallina, para que nos entendamos, cuando sale arrastra esa suciedad, esas heces que van a tener esa salmonella, por eso en la cáscara es donde solemos encontrar esta bacteria. Por la propia forma del huevo, por esa composición que tiene la cáscara, que tiene poros, tiene pequeños agujeritos por los que puede colarse pues la suciedad, el agua, por eso no se recomienda lavar los huevos, de hecho la industria alimentaria debe garantizar que los huevos lleguen sin suciedad visible, pero no se puede lavar, porque si los laváramos toda esa suciedad se metería para dentro del huevo y echaría a perder el alimento. Después, cuando estos huevos llegan a hostelería, restauración y a nuestra propia casa, que al final nosotros hacemos lo mismo que los bares y los restaurantes, preparamos alimentos y las medidas de higiene deben ser las mismas. Debemos ser conscientes, por tanto, de que el huevo es un alimento que de forma natural y sin que esté en mal estado ya puede tener esos patógenos, así que cuando lo manipulemos pues tenemos que llevar especial precaución. Bien, dejando a un lado esa naturaleza del huevo, eso que tiene ya de fábrica por así decirlo, que eso más o menos creo que es algo que la mayoría conocemos, el tema de la salmonella, salmonellosis asociada al huevo, tenemos el tema del cocinado. ¿Qué pasa cuando no cocinamos el huevo lo suficiente? Pues que no nos cargamos a la salmonella y es cuando podemos tener problemas. Si juntamos que el huevo lo han manipulado así un poco de aquella manera, que no te han lavado las manos, que luego la tortilla ahí la has estado tocando con las manazas de tocar la cáscara del huevo. Si encima de todo eso el huevo no lo cocinas bien, pues ya salmonella se va de rositas, no tiene nada que hacer contra ella. Para destruir, para aniquilar a salmonella, debemos alcanzar una temperatura de 70 grados en el centro del producto. Esto es muy importante porque cuando cocinamos el calor generalmente va desde las partes exteriores del alimento, de las capas más externas, hacia adentro. Entonces cuando hablamos de temperaturas de cocción es importante que esa temperatura, esa cantidad de calor, digamos, se llegue hasta el centro. Porque si no el alimento no va a ser del todo seguro, si en el centro todavía no has alcanzado la temperatura de seguridad, pues ahí los bichillos van a estar aglutinados en el centro haciendo maldades. Una práctica de riesgo que sucede cuando preparamos tortillas es eso de servir la tortilla una vez cocinada en el mismo plato donde hemos cascado los huevos y batido todo. Esto es fatal, horrible, no se puede hacer. Es un error garrafal, ya que si hemos cocinado bien la tortilla, digamos que hemos superado ese obstáculo de salmonella, hemos matado a salmonella, pongámonos en ese caso. Si tú después ese alimento cocinado lo sirves en el mismo plato que tenía ya huevo crudo, huevo fresco, vas a estar haciendo lo que se llama una contaminación cruzada, es decir, mezclando alimentos cocinados con crudos. Y no te has servido pan a cocinar. Así que mejor no seas marrano, no seas gandul y coja un plato limpio, hazme el favor. Si a esta rocambolesca sucesión de acontecimientos le sumamos que encima de todo hemos refrigerado incorrectamente la tortilla o ni siquiera lo hemos hecho, la hemos tenido a temperatura ambiente durante horas, durante mucho tiempo, en la barra del bar o incluso en casa la hemos dejado fuera del frigorífico. Todo mal. Si hacemos esto tendremos casi seguro montado un festival de microorganismos en el alimento. Porque las tortillas de patatas y otros platos, otras preparaciones a base de huevo, deben conservarse por debajo de los 8 grados centígrados, es decir, en refrigeración, en el frigorífico, en la nevera. Así que en casa, por favor, no dudes nunca jamás en guardar la tortilla en refrigeración, en el frigorífico y consumir antes de 24 horas. Eso de dejar las tortillas, como os decía, temperatura ambiente, la vitrina sin frío. Algo que vemos generalmente en algunos bares y restaurantes que a mí me pone muy nervioso. Yo cuando voy a esos sitios me tengo que ir corriendo porque tengo miedo. Tengo miedo. Yo llego allí, veo la barra, veo que tiene la vitrina que funciona, que tiene frío y tal, pero ellos deciden poner la tortilla fuera. Pues nada, la vamos a tener aquí fuera toda la mañana criando salmonela. Que esto sea un criadero de salmonela. Por supuesto, hay que recalcar, no pasa en todos los sitios. La mayoría de bares y restaurantes hacen las cosas muy bien, pero aquí entended que voy a sacar un poco el caso extremo y que es algo que por desgracia vemos mucho en aquellos establecimientos que quizá no tienen tan en cuenta estas recomendaciones de seguridad alimentaria. Pero vamos, esto seguro que lo habéis vivido muchos, ver esas tortillas fuera del frigorífico es un error muy grande de verdad, porque estamos poniendo, estamos sirviendo en bandeja las bacterias a salmonela en este caso, pues esa situación, ese entorno ideal para que se reproduzcan, para que crezcan y para que acaben liándola muy parda. Debemos tener en cuenta que las temperaturas ambiente cercanas a los 20-35 grados más o menos son ideales para estos patógenos. Ahí es donde encuentran su clímax, su temperatura óptima de crecimiento. Esto puede suponer, sin despeinarnos, que acabemos teniendo en unas pocas horas millones de bacterias a partir de una sola. ¿Cómo te quedas? Pongamos el ejemplo de salmonela, que más o menos es capaz de duplicarse, de duplicar el número de bacterias que hay cada 15-20 minutos. Porque esto es así, lo de las bacterias es flipante, prácticamente sacan dobles de sí mismas todo el rato y van multiplicándose de forma exponencial, es decir, no van sumando una, luego aparece otra, no, no, van todo el rato multiplicándose ahí como locas. Esto implica que la cantidad de bacterias, en este ejemplo concreto de salmonela, cada hora se multiplica por 8 su número. Es una locura. Es decir, si hacemos cálculos, partiendo de una sola bacteria, en unas 7 horas más o menos, ya superamos los 2 millones de bacterias de células. ¿Cómo os quedáis? Yo cada vez que lo pienso me da pavor auténtico. Y de nuevo, como os decía, aunque semejante cantidad de bichillos en miniatura lleguen a tu plato, estén en ese alimento, en ningún caso te vas a enterar. No te vas a dar ni cuenta, porque salmonela no provoca cambios apreciables en el alimento, ni de tema visual, ni de olor, ni de sabor. Van a estar ahí agazapadas los 2 millones de bacterias, tú para dentro la tortilla y no te vas ni a enterar. Y ahí es por supuesto donde está el auténtico peligro de esto, que están ahí las bacterias, han crecido y no nos hemos dado cuenta. Te das cuenta después, a las pocas horas o a los minutos, en algunos casos, cuando ya empieza la cosa a complicarse y empieza a dolerte la barriga y la intoxicación alimentaria se pone ahí a funcionar. Y bueno, vamos a hablar de la huevina, que es un poco la protagonista de este tema, es la solución para evitarnos todos estos riesgos. ¿Qué es la huevina? Esta huevina es una de las obras maestras de la industria alimentaria para poder suministrar a hostelería, restauración y también en casa, ¿por qué no? Productos derivados del huevo, de forma segura y sin esta salmonela, con un tratamiento térmico de por medio, ya hecho en la fábrica. Así que para que no nos liemos, esto de huevina es como el término coloquial que se utiliza para algunos ovoproductos, que quiere decir productos derivados del huevo. Concretamente, la huevina es huevo líquido pasteurizado. Seguro que os suena el tema de la pasteurización por la leche. Es un tratamiento térmico que lo que hace es eliminar estos microbios patógenos. De esta forma, la huevina, que es huevo líquido pasteurizado, se encuentra libre de salmonella. Es un producto totalmente seguro. Su proceso tecnológico es muy chulo, porque realmente lo que se hace es aplicar tratamiento térmico, pero a una temperatura más bajita, durante más tiempo, para que mueran las bacterias, pero sin que el huevo llegue a cuajar. Por eso se queda líquido. Como os decía, es un producto totalmente seguro y una de las mejores opciones que se pueden usar en restaurantes y hostelería para no calentarse la cabeza y para no tener complicaciones y evitar que pasen casos como este de Casa Dani. Esto nos lleva a algunas creencias erróneas con la huevina en restauración, porque mucha gente piensa que la huevina es obligatoria en los bares y restaurantes y que no se pueden usar huevos crudos. ¿Esto es verdad? Pues lo cierto es que no es del todo correcto. Hay matices. En hostelería realmente sí que se pueden usar huevos frescos o crudos, pero en algunas condiciones concretas. Todo esto lo marca la legislación española. De hecho, hace muy poquito tuvimos una actualización, en diciembre de 2022, mediante un real decreto destinado a comercio minorista. ¿Y qué es lo que eso nos dice aquí? Pues que en hostelería, en restauración, el huevo crudo, el huevo fresco, vamos, el de toda la vida, se puede utilizar siempre y cuando lo cocinemos alcancemos 70 grados centígrados durante dos segundos en el centro del producto. Vamos, que si cocinas bien cualquier alimento que lleve huevo, puedes usar huevo fresco en hostelería. No hace falta usar huevina. Lo que pasa es que todo esto elimina de raíz la posibilidad de usar huevos frescos y crudos para preparar mayonesas, salsas, cremas y este tipo de preparaciones que luego no reciben un tratamiento térmico porque no se cocinan. Así que en estos casos sí es cierto que el huevo fresco está restringido en restauración. De ahí que muchas personas hayan pensado que esto es algo generalizado y que está totalmente prohibido en todos los ámbitos, pero como os decía, pues no es así. Y aquí es donde entra en juego la famosa tortilla de patatas. ¿Qué pasa con ella? Pues hasta donde todos sabemos más o menos, al menos en España, la tortilla es algo que se cocina, es decir, es un producto que lleva tratamiento térmico, que en ningún caso se va a tomar crudo. Aunque bueno, realmente sí, porque está esta moda, que es gastronómicamente muy interesante, hay gente que le encanta, que es tomar la tortilla casi cruda, líquida, como si fuera una bañera. A veces te estás bañando ahí un baño de espuma de salmonela. Entonces, claro, es un producto que se calienta, que se cocina, pero a veces no se queda del todo cuajado. Se toma líquido, poco hecho, y aquí es donde está el problema. No se alcanza esa temperatura en el centro del producto que garantiza la inocuidad del alimento. Por eso esta nueva normativa, de forma muy interesante, la verdad es muy acertada, ha incluido recomendaciones concretas que cambian un poquito lo que decíamos antes para estas preparaciones que a veces se toman poco hechas, que son más controvertidas, como los huevos fritos y las tortillas de patatas. En estos casos bastará con cocinar a 63 grados durante unos 20 segundos. Como podéis ver, es una temperatura un poquito más baja que esos 70 grados que comentábamos, que es la recomendación general, pero durante un poquito más de tiempo, durante 20 segundos, en lugar de los 2 segundos que se nos comentaba antes. ¿Por qué se hace esto? Porque cuando hablamos de destruir microbios, de garantizar la inocuidad, es muy importante dos parámetros, tanto la temperatura como el tiempo. Ojo con el tiempo porque también es muy importante, no solo importa llegar a la temperatura adecuada, sino durante un tiempo concreto para que esos microbios puedan morir. Es decir, a más tiempo, pues una mayor destrucción microbiana. Y concluimos por aquí con mi recomendación personal. ¿Cuál crees que va a ser? Pues obviamente que cocines completamente el huevo siempre, tanto si es tortilla como si no, te vas a ahorrar muchos disgustos. Sobre todo si hay niños pequeños en casa, ancianos embarazadas, en estos casos es prácticamente innegociable. De verdad, no os la juguéis cuando tengáis personas de grupos de riesgo en casa. Cocina correctamente tortilla de patatas, cualquier plato que lleve huevo. Por otro lado, si eres un adulto sano, medianamente funcional y te la quieres jugar y tomar la tortilla poco hecha y demás, pues bueno, vaya tú. Hay cada uno que valore. Yo lo tengo claro, yo prefiero vivir, así que yo de momento intento cocinar completamente las tortillas y tomar la tortilla bien cuajada para evitarme todos estos problemas y estos riesgos. Porque si cuajamos completamente la tortilla vamos a estar asegurando que se alcance esa temperatura concreta que destruye la salmonela. Esto es debido a que la clara del huevo coagula a unos 62-64 grados centígrados y la yema a 68-70. Por eso vamos a estar garantizando que se alcanzan esas temperaturas de seguridad. Ahora bien, si en lugar de una tortilla de patatas a ti lo que te gusta es bañarte en una piscina de huevo crudo, pues bueno, como te decía, haya tú, valora tú la situación, la circunstancia, pero que sepas que inevitablemente vas a estar aumentando el riesgo de contraer una salmonelosis. Y eso es así. Así que nada más, por aquí me despido, queridos amigos y amigas. Espero que hayáis gozado tremendamente este contenido. Es una pena tener que sacar a colación estos temas, sobre todo cuando hablamos de un brote de intoxicación alimentaria que aquí en España está siendo bastante conocido. Esperemos, por supuesto, que no vaya más. Y como os decía, es un poquito triste que para que estos temas realmente calen en la sociedad, tengan repercusión, pues haya que pasar por estos casos. Pero bueno, intentemos sacar esa parte positiva, que la gente se conciencia más, que aprenda sobre cuestiones de seguridad alimentaria y así entre todos pues evitaremos, intentaremos que estas cosas no se repitan más. Para los que estáis escuchando esto y también viéndolo en YouTube, apreciaréis un cambio en el micrófono. Creo que se va a escuchar mucho mejor a lo que tenemos acostumbrados hasta ahora, que también era un sonido muy bueno, por supuesto, pero estamos subiendo el nivel poquito a poco. De verdad, se vienen cosas muy chulas pronto, con charlas presenciales, con grabaciones, yendo a sitios. Os va a flipar, de verdad. Estoy intentando este año subir mucho el nivel y creo que vais a gozar mucho con lo que está por llegar. Así que nada más, yo me despido. Os agradecería muchísimo que si os ha gustado este contenido, dejarais un buen like, un comentario, cualquier cosita, una reseña positiva en las plataformas de escucha de podcast. Y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Lo del Comer. Un abrazo y hasta pronto. Chau.